Bienvenidos, estamos conectados con Vamos Cowboys Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Johanna Urítica y bienvenidos una vez más a Previa del Encuentro con Vamos Cowboys La ofensiva de los Cowboys no tuvo éxito corriendo el balón ante la defensiva de los Eagles el sábado Eso es algo que podría repetirse frente a los Titanes porque permiten muy poco por tierra, aunque habrá otras oportunidades Por aire es donde Dallas podrá aprovechar la debilidad de Tennessee Allí son el equipo 31 en yardas permitidas por vía aérea esta temporada Esa quizás sea la mejor opción, sobre todo con el excelente nivel que está consiguiendo CeeDee Lamb Los intercambios que generó la defensiva fueron su mejor aporte en la victoria del sábado Sin embargo, en cobertura se vieron varios inconvenientes en la unidad Pero eso no será algo que deba provocar preocupación Porque la ofensiva de los Titanes ni siquiera tendrá a su mariscal de campo titular Ryan Tenehill La prioridad debe ser detener a Derek Henry Si bien el Running Back está en duda por una lesión, en caso de jugar tiene que ser el centro de atención Si controlan a Henry, los Titanes no serán peligrosos Muy bien, esto fue todo por hoy Una vez más, gracias a todos por acompañarnos aquí nuevamente Besitos para todos y ¡Vamos Cowboys! Esta fue una producción de ¡Vamos Cowboys!